Hola a todos, hoy vamos a hacer un vídeo acerca de la marca de motos HAPAuto Aquí tenemos la 1000 VX, que es una igual a la que tenemos aquí Ya lo veis en la tapita lateral 1004 VX, un modelo de 4 cilindros, utilizaban como base la CB750 Ford año 74 Aprox y las subían en cilindrada a 1000 Bueno, las subían en cilindrada a 950 y el motor de 1000 era otro completamente diferente Que hacían en colaboración con la empresa JPX de aviación Pues bueno, de estas HAPAuto 1000 salieron 73 unidades Se fabricaron para el mercado español y algunas quedaron para el mercado francés Pues bien, hemos encontrado un ejemplar que es otra rareza, ya que es una HAPAuto Pero esta vez es 500 ¿Qué quiere decir 500? Pues mitad de cilindrada y mitad de cilindros La compramos recientemente y está totalmente original Como veis tiene sus desperfectos de pintura Pero bueno, muy importante que tiene el depósito original con esta hendidura Los que son réplica acaban aquí verticales y se cierran Y tiene las cavidades para el emblema, que los que son réplica no tienen cavidad Sino que son lisos totalmente También tiene los emblemas por cada lado 500 VX que no se encuentran ni en reproducción Sin embargo, para estos emblemas de la 1000 VX Si existen réplicas, hay una página francesa del club HAPAuto Y venden los emblemas que se pueden restaurar, pintar, pulir y quedan como nuevos Pero en este caso, tiene todos los emblemas originales Y aquí pone, utilicero, el aceite Total GTS Es el que recomiendan La banca patada Lo tiene tanto el modelo 500 como el 1000 Como suponéis Tienen gran cilindrada, gran compresión Y cuesta un rato Aquí tenemos el grifo Que lo voy a poner en OFF Y bueno, acerca de esta moto Kilometraje real Apenas 14.000 kilómetros Y su antiguo propietario Es decir, el primero La compró como primera moto Esta moto se matriculó En la época en Madrid Aquí lo veis, Madrid AG Año 74 Y esta otra La 1000 VX Madrid AJ Así que son de la quinta Y bueno, esta moto la compró Su primer propietario Y era su primera moto Con la que aprendió a conducir Así que bueno Su primera moto fue Muy muy buena El segundo propietario Se enteró Una vez falleció el hombre Entonces le dijeron ¿No te interesará una moto Que tenemos aquí en Madrid? Le dijeron los familiares Bueno, pues comentarme ¿Cuál es el modelo? Y su precio Entonces le dijeron Pues mira, es una HAPAuto 500 Entonces el hombre No lo dudó Y a este segundo hombre Al que se la hemos comprado Pues pasa lo mismo Es un señor ya mayor Que apenas utiliza la moto La compró con 13.000 kilómetros Y fijaos los que tiene ahora En 22 años Le habrá hecho apenas 1.300 kilómetros Y este es el motivo Por el que la vende Entonces bueno HAPAuto 500 Esto parte del modelo Que lo tenemos aquí CB450 Año 70 Como os comentaba Subido en cilindrada A 500 La verdad que son motos De competición Deportivas Pero bueno Matriculadas Para la calle Y aquí también veis Que tuvo Alguna caída Algún desperfecto Y lo repintaron Por encima Entonces bueno ¿Qué haríais vosotros? ¿Dejaríais la pintura Todo original Con sus desperfectos O la pintaríais? Bueno si os fijáis Tenemos también ahí Otro depósito Que compramos En Francia Junto con sus tapas Y lo restauramos Y ese es el original Como veis Tiene La hendidura final Y este de la revista Es un réplica Si os fijáis Está acabado en pico Y tiene una pegatina No tiene una hendidura Lo que sí que tiene Un poco mal Es esta Los tapones Este se conserva Mejor que este otro Ya lo veis Que he saltado el cromo Se podrían tanto restaurar Como cambiar Ya recordáis La doble boca de llenado Para las carreras Llenar el depósito Más rápido Y bueno No sé qué más comentar Completamente original Tanto los puños Como las piñas Los relojes Si os fijáis Que están nuevos Tienen un color No les ha pegado el sol jamás La diferencia Entre la 500 Y la 1000 A primera vista El faro La verdad que no sé decir Se vendían tanto Con negro Como con faro rojo Quizás se veían Quizás se veían Más en negro Y aquí lo que os comentaba También es depósito original Zapauto Con la hendidura Ya que los otros Acabarían en liso Y este está totalmente Restaurado Pintado La moto está Conservada Esta tiene 68.000 kilómetros Así que algunos más Conserva su escape original Un 4 a 1 Aquí es un 2 a 2 Freno tambor trasero Freno tambor trasero Doble disco delantero Y en este caso Tenemos tambor delantero Y tambor trasero Y lo que voy a hacer Con esta moto Es restaurarla Pues bueno Por ejemplo Estos cromados Seguro que los recupero Esto que Lo que os comentaba La dejaríais con sus Detalles de guerra De la época Porque tiene 40 años O la restauraríais Al completo De pintura por lo menos Luego aquí toca Un poco de limpieza Las llantas apenas Tienen óxido Esto se va rápidamente Con el triple cero Pero bueno Se ve que es una moto Muy bien cuidada Así que es un ejemplar Para nuestra colección Este asidero Para colocar el caballete La agarras con la mano Y te sirve de ayuda Y aquí Tiene un impedimento Entre comillas Que para cambiar la batería Hay que desmontar el depósito Y más tarde Sacar el asiento En los modelos Ford CD Ford Que os voy a enseñar ahora Rápidamente Por ejemplo aquí Solo se abate el asiento Y se accede a la batería Sin tener que desmontar el depósito Porque no se solapan Sin embargo aquí Ya veis que Si intentásemos levantar Tocaría con el depósito Y para eso El depósito Se ancla de esta manera Tiene un soporte Que une el depósito De los dos lados Pasando por el medio El chassis Entonces Aquí están Las mariposas De anclaje Y esta Pletina artesanal Un poco casera Pero era así como se Vendía Seguimos grabando 500 VX Y aquí pone Zapauto Y aquí pone Zapauto De nuevo La verdad que está Con todas las tapas Original total El asiento También pone Zapauto Aunque sea Desdeñido Quizás por alguna funda Con la que le han tenido O desgaste Típico del tiempo La matricula Aquí también se ve algo mal Madrid La G La muestro por este lado Típica corrosión En las botellas Cereno tambor Bastante voluminoso La chapita de nuevo Fijaos 0, 0, 0 3, 2, 1 La cilindrada 483, 80 Redondeando 500 Avenida de la Gran Armé Ahí es donde se fabricaban Podría intentar arrancarla Pero no prometo nada Tengo la llave puesta Llevaba Esta moto parada Unos 4 o 5 años Aquí tenemos El contacto Lo veis Tiene dos posiciones Con este primero Se podría arrancar Con este segundo Para accionar las luces Lo voy a mantener Con el segundo Activador del aire Y bueno Si la consigo arrancar No la tendría mucho tiempo Porque la gasolina Tampoco es que esté nueva Y no sé si os he comentado antes Una maneta negra Y otra tal cual la veis Lo que voy a hacer es Pedir la nube Porque tuvo una caída O se rompió de alguna manera Y el dueño anterior Le puso en color negro Entonces bueno Contacto dado El grifo Aquí lo tenemos En La pone en reserva Que no sé qué tal anda De nivel Apagamos las luces Lo dejamos en on Ya os digo Que tiene bastante compresión Así que No quiere Estos vídeos No están amañados Ya lo veis Sino que Se hacen sobre la marcha Así que Voy a volver el grifo A off A stop Está bien duro Y nada Ya me comentaréis Que os parece la moto Si la conocíais Y otra pregunta que tengo Que de estas Si que he averiguado Que se hicieron 73 Sin embargo De la 500 No tenemos ni idea Cuántas se fabricaron Así que Primero lanzo la consulta Por aquí A ver si podéis ayudarnos Y más tarde También escribiremos Al club de Francia De el que somos socios Y donde conseguimos Recambio Como por ejemplo Las tapas Que os comenté Este colín También lo compré El tapizado Y más recambio Como las tapas Estas de Japauto Así que Si no Les escribiré a ellos Para ver si nos pueden Orientar O confirmar Pero bueno Que se hicieron Menos 500 Que 1000 Seguro Así que nada Una vista De lejos Para que veáis las dos Frente a frente Y espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos